Tenemos el recorrido a partir del día de mañana, salimos de aquí de Palacio Municipal a las 8 de la noche y de aquí salen del turibús, se compra el boleto directamente aquí, bueno se suben al tranvía, la gente que así lo quiera hacer, suben algunas leyendas en el recorrido hacia el Panteón del Saucito y llegando al Panteón van a tener acceso a lo que va a ser toda esta, pues yo lo llamaría como una fiesta, está una exposición muy bonita de lo que son las leyendas, nuestra historia también, un poco de la historia de lo que hay ahí, de lo que ahí existe, de lo que ahí vive y convive y sobrevive de todo después de estar tantos años en el descuido y en el olvido. Nosotros, normalmente el ayuntamiento lo lleva a cabo el último viernes de cada mes, nosotros estamos planteando hacer dos recorridos al mes dependiendo también de las condiciones de la empresa que nos presta el servicio del recorrido del tranvía y también del permiso que nos den de parte del consejo que se está formando, que ya se formó del Museo del Saucito.